En su momento causaron una polémica importante y la resistencia por parte del Colegio de Bioquímicos del país porque no estaban en absoluto en acuerdo con que se comercialicen los autotests de coronavirus en las farmacias de venta libre. Lo cierto es que esto ha sucedido, hoy se pueden comprar los autotests en las farmacias del país, incluso aquí en Montecarlo. Nosotros visitamos una farmacia, Verónica Cerdán nos explicó de qué manera se comercializa. No es tan sencillo, es decir, es de venta libre pero se tienen que cumplir determinadas condiciones que se exige a la hora de comercializar el autotest. Compartimos la nota. Sí hay, son estos los autotests. En general al principio se dispusieron 10 por farmacia, que eso es lo que nos mandaron a nosotros, te tenías que anotar, pedir si querías los test para tenerlos a la venta. El precio es 1.650, más barato que los primeros, primeros que salieron, pero es todo un, digamos, un trámite. No es solo comprarlo, tenés que tener, dejar todos tus datos, tu teléfono. Nosotros tenemos una planilla con el número de, tiene un código, un número de troquel, todo. Eso se anota. Ya me mandan así, digamos, bien especificado. Vos cuando los vendés anotás el número que vendiste y automáticamente eso se va evitando de los que vos tenés en stock en tu farmacia y cuando se te terminan podés pedir más. Pero la persona que compra tiene que dejar todos sus datos, número de documento y un teléfono. Entonces si no avisa, nosotros tenemos que preguntar qué resultado le dio el test y eso también avisar. Bueno, es fácil, hay que leerlo, leerlo en detalle o si no, uno le explica cómo se hace. Puede ser por la nariz o por la garganta también. ¿Hasta el momento han vendido ya este tipo de test? Sí, acá ya vendimos siete en esta farmacia y bueno, la otra también. ¿Cuál es la situación general que están viendo ustedes con los medicamentos? ¿Están viendo un aumento en los precios? Sí, han ido aumentando, sí, sí subieron los precios. ¿Esto ustedes ya lo ven reflejado directamente con el sistema informático que trabajan? Sí, automáticamente la droguería ya también refleja el aumento y así ya nos manda y a nosotros nuestros programas también de facturación. ¡Gracias por ver el video!